Música ¿Cómo están? Un gusto saludarles, nos juntamos nuevamente esta vez para estar junto a ustedes en su programa Tu Voz Local, donde usted es protagonista, con tres interesantes invitados para conversar sobre un tema que llama la atención ¿Por qué siendo tan lindo el camino al borde costero? Hablemos de la avenida Borgoño, que va desde Reñaca hasta Concon No tiene aún un mejoramiento, no tiene una reparación, pudiendo ser no solamente un tema turístico, atractivo Sino que pudiendo ser también un tema social, pudiendo ser un tema para la familia, la verdad de desarrollo Para Concon, para Viña del Mar, para toda la región Y eso es lo que queremos conversar hoy con nuestros tres interesantes invitados En primera instancia vamos a saludar a don Oscar Sumonte, alcalde de Concon ¿Cómo está Oscar? Un gusto tenerlo acá Muchas gracias por la invitación, sin duda un tremendo tema para nuestra comuna En broma decíamos, el hombre que puede colocar la plata, no El consejero regional por la provincia de Alparaíso, justamente norte, donde está Concon El señor Manuel Millones, ¿Cómo está Manuel? Un gusto saludarle Gracias Bernardo, esperamos hacer un aporte en este programa tan interesante Y ojalá ilustrar a los vecinos en qué estado se encuentra este camino y los compromisos que ha hecho el gobierno Y que además tiene que ver con un tema de seguridad también, y eso es bastante importante Marco Solari, presidente de la Asociación Gremial de Turismo de Concon, también está con nosotros ¿Cómo está Marco? Un gusto tenerlo acá pues Igualmente, muchas gracias por la invitación Bien, tres interesantes invitados para conversar sobre este tema Señor director, vamos con la nota introductoria Y de inmediato volvemos para estar con ellos, sacar nuestro estudio con usted a través de tu voz local El proyecto de mejoramiento del borde costero de Avenida Borgoño Que une Concon y Viña del Mar Se encuentra a la espera de la recomendación técnica por parte del Ministerio de Desarrollo Social Para ser aprobado y así recibir el financiamiento necesario para la ejecución de este trabajo Cuando nosotros buscamos y revisamos los proyectos de nuestra región Que tal vez hay una gran cantidad, este es uno que hoy día se puede financiar Por eso hemos hecho las gestiones también con el gobierno regional, con la intendente Con nuestro presidente del consejo regional Que me ha recibido, ¿no es cierto? Y está entregando el apoyo para que definitivamente este proyecto llegue a su fin Aspiramos a que definitivamente el ministro que ya conoce este proyecto Y que tuvimos la oportunidad de visitarlo hace un tiempo atrás Y él estaba esperando, me dijo alcalde, tiene que tener el RS Nosotros necesitamos proyectos que estén en condiciones de ser financiados ahora Bueno, este es uno y esperamos tener el RS lo antes posible El trabajo de ingeniería de este proyecto se encuentra finalizado y actualizado En el que se solicita con urgencia su financiamiento para el mejoramiento de esta avenida Que podría ser en distintas etapas para así impulsar la actividad turística en la comuna de Concon Hoy día ya el Ministerio manifestó su intención Y más que su intención, sino que su apreciación técnica que este proyecto tiene rentabilidad social Por lo tanto hoy día lo que tenemos que hacer es rápidamente pedirle al Ministerio de Desarrollo Social Que lo revise y que le coloque esta recomendación técnica, este RS favorable Para que así podamos ejecutarlo desde ya una vez por todas En este borde costero que tiene más de 100 años Siendo nombrado como el primer camino turístico de Chile Se pretende llevar a cabo este proyecto que incluirá ciclovías, un paseo peatonal Mejoramiento del camino y las calzadas que se encuentran en malas condiciones Como también la implementación de iluminarias que entreguen mayor seguridad a los ciudadanos Y así seguir siendo un borde costero caracterizado por su belleza natural De la solicitud de financiamiento para el proyecto de mejoramiento del borde costero de Concon Y de la aprobación del RS Es del tema que conversaremos hoy en un nuevo programa de Tu Voz Local Bien, hecha la introducción entonces vamos con nuestros tres invitados Una primera pregunta igual para los tres pedidos de su ámbito Y les pido que sea lo más preciso en las respuestas Alcalde, ¿por qué es importante para la comuna con este proyecto? Bueno, primero porque es un hito necesario en nuestro país Es el primer camino turístico de Chile y se merece estar en mejores condiciones Segundo, porque es hoy día un camino hermoso pero con mucho riesgo Y necesitamos, ¿no es cierto?, resolver la seguridad Tenemos demanda de gente que se ha caído, incluso desde las mismas roquerías Entonces, sin duda es un proyecto emblemático Y además le cambiaría la cara al borde costero entre Concon y Viña del Mar Manuel, ¿por qué es importante para la región? Mira, primero que es un compromiso de varios gobiernos incumplidos Prácticamente cuatro gobiernos, cuatro periodos de gobierno Y por lo tanto, todas estas cosas de que RS no RS es pamplina Este proyecto estuvo recomendado técnicamente Cuando estuvo en la crisis económica del ex presidente Frey En la crisis asiática, se despriorizó, se le quitó a los fondos Y era un proyecto más ambicioso aún Así que toda esta cosa que tiene RS no tiene RS La gente no entiende nada Este proyecto debe ser cumplido Porque además, no solamente tiene un rol turístico Sino que también responde a darle respuesta a la habitabilidad De los proyectos habitacionales que se han construido en ese borde costero Es decir, no solo resuelve desde un punto de vista de la mirada De quienes transitan en el verano Sino también desde el punto de vista de la conectividad Que une Concon y Viña del Mar a través de Puerto Costero Marco, para el sector turístico, ¿por qué es importante? Bueno, casi ya lo dijeron todos Pero es cierto, es un camino demasiado importante Para que estén en las condiciones que se encuentran hoy Más aún, la población turística ha aumentado mucho Es cosa de ver, ¿no es cierto? La cantidad de edificios que hoy en día se han construido Y la cantidad de gente que ha llegado Y obviamente es gente que busca, ¿no es cierto? Estándares mucho mejores que lo que es el camino de hoy Es decir, seguridad turístico en términos de paseo Ciclovía, peatonal, miradores Algunos estacionamientos adicionales Es decir, por todos lados estamos al debe Con el turista y la gente que nos visita Perfecto Alcalde, usted se ha reunido con el Ministro de Vivienda Con el Ministro de Desarrollo Social Con el Subsecretario de Esto Con el Ministro de Otra Cartera ¿Pero qué le dicen? ¿Por qué todavía no es viable? ¿Por qué todavía no se puede concretar? Siendo que, si no lo recuerdo Hace un par de años o el año pasado Se juntaron con la alcaldesa Viña del Mar Hicieron un llamado Hubo el compromiso de mucha gente Se suponía que meses después partía el proyecto Y aún estamos esperando Bueno, efectivamente es así Todos estos trámites que hemos durado Durante todo este tiempo Ha sido largo la espera Y la verdad es que nosotros estábamos muy esperanzados Porque ya dijimos Está bueno de seguir gastando plata En actualizar cada vez que van pasando los años Hay que volver a invertir Hoy día es el momento Y en ese aspecto Estábamos muy esperanzados En que este proyecto Después de haber ingresado definitivamente al Servio Con una revisión, digamos, técnica Pudiera haber tenido la posibilidad De ir a buscar los recursos Ir a Santiago El compromiso que nos han planteado Delante de nuestros parlamentarios De todas En forma transversal Sin duda Buscando los recursos Pero Nos encontramos con la sorpresa Bernardo Que dijeron que no tenía rentabilidad social Y dije Pero ¿Cómo no va a tener rentabilidad social? Bueno, esa es la técnica Es lo que tal vez la gente no lo entiende Exacto Pero a uno le colocan ese tema Y hay que buscar la solución Pero tenemos una buena noticia Porque ya hoy día Nos han informado Que sí hoy día Tiene rentabilidad social El RS que sí Eso significa que ingresa A mi de eso Al Ministerio de Desarrollo Social Donde esperamos No es cierto Le sacar el RS Y cumplir este compromiso Del gobierno Y de toda nuestra región ¿Qué significa el RS? Hablemos de esos términos Manuel Lo que pasa es que RS Significa que esté recomendado técnicamente Pero primera vez que yo veo Que un proyecto Primero te vas A saber si tiene RS O tiene RS Lo primero si están los fondos La voluntad política El gobierno Y por tanto eso se refleja En la ley de presupuestos ¿Y usted cree que está en los fondos? Ese es el punto Yo no quiero más excusas Y me molesta un poco Que peloteen A las autoridades Que vayan De esquina en esquina El compromiso ¿Está o no está Del ministro de la vivienda De sacar ese camino? Está Y por lo tanto Lo que debe reflejarse Es la ley de presupuestos Los recursos para sacar esta obra No corresponde Que los alcaldes Anden en la esquina a esquina Aquí Lo que corresponde Que el gobierno diga Mire, están los recursos Y los técnicos Deberán sacar la rentabilidad Y que lo tiene Si lo ha tenido antes Porque hoy día La evolución ha crecido Tiene más flujo Entonces La verdad es que Yo espero Que ese argumento Quede resuelto A partir de que ya está recomendado Y hoy día Lo que tiene que hacer El ministerio Es hacer la licitación Correspondiente Porque está en los fondos Es un proyecto en etapa Por cierto Por lo menos Lo que se puede ejecutar En 2019 Pero no puede seguir esperando La tasa de accidentes Un camino Que no se ha conservado No ha habido conservación Usted ve los hoyos Entonces Y ahí Responsabilidades civiles Y penales De los alcaldes De los gobiernos Y de los servios ¿Qué más estamos esperando? Perfecto Ahora Marco Dentro de su actividad turística Seguramente Muchos turistas Muchos visitantes Le han conversado De este tema Cuéntenos un poco Transmítanos ¿Qué inquietudes Le plantean a ustedes? Sí, así es Nuestro gremio Representa Aproximadamente 42 Actores turísticos De la comuna Entre gastronómicos Hoteleros Y servicios turísticos Y es cierto El visitante Ve Que es una Comuna Muy bonita Es un diamante En bruto En términos turísticos Pero El camino costero Le falta mucho ¿No es cierto? Para Realmente Llegar a los estándares Como comentaba antes De lo que se necesita hoy Hoy Los turistas Alegan Y más aún El empresario turístico No solamente está esperando Ya está un poco exigiendo Ya ha escuchado Promesas Por mucho tiempo De que esto viene Viene Y no llega nunca Así que Yo creo que Llegó el momento ¿No es cierto? De ponerse un poco más firme Y exigir A nombre de los actores Que forman parte Del comercio De la comuna De que actualmente Se concrete Perfecto Alcalde Más de una oportunidad Lo conversamos Usted se molestó bastante Cuando el presidente Sebastián Piñera Vino al Paraíso En el sector Del Muelle Barón Anunció el plano Cierto De desarrollo regional Y no estaba Este proyecto ¿Sigue molesto? ¿Se le ha ido pasando Un poco La molestia? La verdad es que no Mientras no vea La realidad Que tenga los recursos Para financiar esto Mire Bernardo Yo decía Bienvenida a las obras Que se hagan En nuestra región Al contrario Las aplaudimos Pero hay cosas Que se están pensando Para 5 Para 10 Para 20 años más Bienvenido Ojalá ¿No es cierto? Se está pensando La región Hacia el futuro Pero hoy día Tenemos un proyecto Que está ahí ¿En qué consiste El proyecto Alcalde? El proyecto Tiene un tramo Desde Reñaca Hasta La Rodonda Que a propósito Que hoy día Se está mejorando Que genera ciclovías Paseo peatonal Mejoramiento Digamos A los miradores Algunos estacionamientos Mejor iluminación Y tiene un orden De 20 mil millones De pesos Pero lo que hemos hecho Nosotros Es decirle Al proyectista Pensémoslo en etapa Y nosotros estamos planteando Que la primera etapa Debería ser Desde la avenida Desde la rotonda Concon Que se está mejorando Hasta la calle Pedro Valdivia Que eso sale Aproximadamente Como dos mil Y tantos millones De pesos No es nada Para la inversión Que están haciendo En Santiago No es nada Comparado con toda La inversión Que está haciendo El país ¿No es cierto? En la capital Que piensen En las regiones Y aquí hay proyectos Que están ahora No hacia futuro Ahora Mira Estamos financiando El puente de los castaños 9 mil millones de pesos La avenida España 8 mil millones de pesos Estamos hablando De fondos regionales No estamos hablando De fondos sectoriales Y por lo tanto Esa plata Es nada Para lo que maneja El ministerio de vivienda En Santiago Y por eso Que tú te revelas Ojo Aquí no solamente Tiene que ver Con rentabilidad O sea Hay una facultad Extraordinaria El presidente de la república Que se llama PP Que es prioridad presidencial Que puede asaltarse Ciertos requisitos Si solo fuera Por flujo O por habitante Muchos proyectos No se podrían ejecutar En regiones Entonces eso Para mí Es una mala excusa Hoy día Lo que importa Es la voluntad política Es decir No es el freno El que tenga o no tenga El RS Y que diga Mire no tenga Rentabilidad social Los proyectos de regiones Siempre van a ser más difícil En Santiago Todo se sustenta Porque hay más habitantes Más millones de personas Y por lo tanto Cualquier proyecto es rentable Y por lo tanto Lo que uno pide Que los proyectos de regiones Se miden con una manera distinta Y hay una facultad especial Privativa al presidente Que se puede otorgar Fadualmente no se usó Porque ya el proyecto Está recomendado técnicamente Lo que esperamos ahora Que el Ministerio de Vivienda Ponga los recursos Para que partamos No es nada 2.000 millones de pesos No es nada Para el Ministerio de Vivienda Una cantidad Por supuesto Que tiene más de 6.000 millones Y por lo tanto Yo espero Que este año Partamos con esta importante obra Ahora Marco ¿Desilusionado Usted De la autoridad ¿Desilusionado De lo que está pasando? Desilusionado Más que nada De la situación De promesa Permanente No sé a quién atribuirlos Pero en general Hemos recibido Siempre promesas De que esto viene Gracias a Dios Está en ejecución La rotonda Es un gran paso Porque ya Yo diría Que era el punto Más álgido El punto más complicado De Concon Por lo menos Estamos muy bien Caminados ahí Esperamos Para el próximo verano No tener Pero Ahora viene la otra parte Y más aún Como decían ellos Partir Desde Concon A Sevilla Porque Esa es la parte Más importante ¿No es cierto? Ahora Tengo entendido Que ustedes Como asociación Están realizando Una serie O van a realizar Una serie de campañas A través de redes sociales Y de otras circunstancias Como para poder Justamente fomentar esto Estamos en eso Estamos buscando Justamente Todos los frentes posibles Para activar Las soluciones Y que lleguen Los recursos Para lo que Por tanto tiempo Se nos ha prometido Y por tanto tiempo Están esperando Nuestros asociados O los actores turísticos De la comuna ¿Cierto? Ahí estamos hablando De obviamente Facebook Buscar ¿No es cierto? Redes De medios Todo lo que sea necesario Y a lo que se pueda recurrir ¿Cierto? Ahora es que Sin duda El trabajo en equipo Es importantísimo En esto ¿Lo ha sentido en la región? Yo tengo que decir Que aquí ha sido Un apoyo transversal Desde la intendencia Los consejeros regionales Bueno El mismo Manuel Hoy día El presidente del CORE Ha sido Realmente hemos sentido El apoyo No hay que negarlo Los diputados Me ha tocado Ser acompañado Por todas las líneas políticas Y eso hay que destacarlo Pero Nos falta este impulso Ahora Teniendo este proyecto Y creo que Hay que levantar La voz de nuevo Es decir Aquí está este proyecto Las regiones Necesitan inversión Y tenemos que Ponernos con Nuestra región Especialmente En la Comunidad Lo que yo voy a avanzar Es que Si todo va bien Y comienza este proyecto Por la etapa Deberíamos hacernos cargo De la conservación Del lugar que no sea Pavimentado Porque no es posible Que esperemos Cuatro o seis años más Y con los hoyos Y ahí La demanda es que Los municipios O el serbio Se presente el proyecto Porque le corresponde Al gobierno regional La conservación Y podamos hacer Un bacheo De esos lugares Que están altamente Revolosos Y tan impresentables Y esa competencia Nuestra De gobierno regional Así que lo que uno espera Es que el ministerio De vivienda Anuncie las obras Para la primera etapa Y pudiéramos hacer Conservación En el resto Mientras se puede Ejecutar el proyecto No podemos esperar Más tiempo De que nos pueda Peñar otra temporada Si eso sería impresentable O un socavón Que tenemos nosotros Como ha pasado En otras partes Un socavón Que puede causar Un accidente Como bien decía Toma Noel Y lo otro Que comienza a utilizarse Y en esta época Por ejemplo Otoño-invierno Donde hay mayor llovina Donde hay esta nieve En la mojadiza Es atractivo Para los turistas Es atractivo Para las familias Y si vamos a tener Un accidente Porque llegaba un momento Se dijo esto Hay que repararlo Y no se hizo Hay que tener cuidado En eso La mayoría de la gente Si uno va En el riesgo Que está yendo Porque es un camino Que es muy ocupado Para ir a trotar Para andar en bicicleta En bicicleta Y la verdad Es que uno dice Pero el peligro El riesgo que hay Es enorme Y nos podemos meter En muchos problemas Bueno Vamos a ver Qué opinan algunos Personeros justamente De Concon Ligados a diferentes actividades Del quehacer Conconino Y ya volvemos Para seguir Conversando con nuestros invitados En este que es su programa Tu voz local Conconinos y autoridades Están a la espera De la recomendación técnica Para que se lleve a cabo El mejoramiento Del camino Del borde costero Que enlaza Las comunas De Viña del Mar Y Concon A continuación Pasaremos a escuchar Lo que opinan Las personas Que trabajan En el rubro turístico Hay una firme molestia Y una desazón Con respecto A las autoridades Juvenamentales Con respecto A este proyecto Del borde costero El borde costero De Concon Tiene más de 100 años Donde solamente Se le han hecho parches Y no solamente Es un borde costero Con una belleza natural Sino que está Muy faliente De lo que es seguridad No es solamente Para los turistas Para tener un turismo Como corresponde Un borde costero Turístico Como corresponde Sino por la seguridad De las personas Es por eso Que la molestia Es grande Con respecto A que nuestro presidente Sebastián Piñera Vino hace un tiempo atrás Trayendo recursos Para la región Y dejando totalmente Fuera A este proyecto Que es tan emblemático No solamente Para Concon Ni para Viña del Mar Sino que para la región Y para el país Eso nos incumbe a todo Porque la verdad Es que el borde costero En este minuto Tiene hartas valencias Y sería maravilloso Que estuviera el pavimento En buen estado La ciclovía Donde la gente Pueda caminar Pero si no se da cuenta En algunas partes Ni siquiera hay Como se llama Vereda al lado Del borde costero Y hay hoyos Que es re peligrosos Entonces sería Una maravilla Que todo esto Se pudiera subsanar Y tener un borde costero Que fuera lindo No solamente Para la gente De la zona Sino que para los turistas Que trajera más turismo El hecho de poder caminar Por el borde costero Estamos muy preocupados Por el tema Del borde costero Nuestros socios Como asociación Nos reclaman Que es un problema Muy complicado En cuanto a todos Los aspectos Para no solamente El turismo Sino también Para el deporte Y para la comunidad Nosotros entendemos Que tenemos que tener Un borde costero Digno de una ciudad Turística Como es Concon El borde costero No tiene veredas No tiene tránsito Para personas Con discapacidad No tiene estacionamientos No tiene limpieza Tiene matorrales No se puede hacer deporte No se puede caminar O pasear en familia Con un cochecito No se puede tomar Una micro En una parada Porque no existen paraderos Entonces A continuación De lo que ha hecho Viña del Mar Nosotros estamos Preocupados Estas fueron las opiniones De los trabajadores Del rubro turístico Ahora pasaremos Al estudio A seguir conversando De este interesante tema En un nuevo programa De Tu Voz Local Opiniones comunes No es verdad La que acabamos De ver Y de escuchar Nos quedan pocos minutos Para terminar Yo creo que ha sido Una interesante conversación Porque sin duda Este es un proyecto Que necesita un nuevo impulso Y que requiere No solo Viña del Mar Concon Y la región Requiere el país Por lo importante La actividad turística Alcalde Su mensaje En torno a este tema El mensaje Lo que es que definitivamente Vean a las regiones Miren a las comunas Como el concorso Como el concorso Desde Santiago Hoy día Hoy día Es cierto Puede ser Si lo hacen Mejor Pero también Por etapas Y partamos Por la primera etapa De Concon Aprovechando Que la rotonda Se está arreglando Y partamos Por el tema De la seguridad Que es importante Porque esto también Representa seguridad Para todas y todos Manuel Millones No, nuestro compromiso Es invitar al MIMBO Y a la Seremi Vivienda Y al municipio A precitar Los plazos Y las cifras De modo tal Que la comunidad Sepa efectivamente En qué tiempo La hora debe partir Y los montos asignados Hasta qué etapa Y nosotros también Asumir un compromiso Que le corresponde A los municipios Hacer los proyectos Para conservar En el fondo Reitero No podemos tener Otra temporada turística En el 2020 Fin de 2019 Exacto Con un camino En estas condiciones Esa es nuestra responsabilidad Pero el MIMBO El que debe financiar Esta obra íntegramente Y además Entre medio Hay que hacer El tema de la seguridad En este caso Los miradores Digamos Y también la iluminación No puede ser Una sola cosa Tiene que ser Un proyecto en conjunto Tiene que ser Un borde costero hermoso Como lo tiene Otra ciudad Porque tenemos que Privarnos de alcanzar El desarrollo Como unas dos ciudades turísticas Marco Terminamos con usted Sí Hoy en día Concon Ya se ha transformado ¿No es cierto? Un actor turístico importante Así como En algún minuto Fue Viña Y lo sigue haciendo Valparaíso Hoy en día Concon ya Se está hablando mucho Pero No queremos Y nosotros Como asociación gremial No queremos que los turistas Lleguen ¿No es cierto? Nosotros hacemos el esfuerzo En conjunto En conjunto con otras instancias Pero que llegue el turista Y se encuentre ¿No es cierto? Con 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 que lo estamos De alguna manera Aguyentando O que no le mostremos Nuestra mejor cara Tenemos ahí Como decía Un diamante en bruto Que es solamente Es inyectarle Los fondos que necesita Para dejarlo Apto para el turismo Y Y tenemos La ciudad Ideal Turísticamente hablando Perfecto Yo ampliaría la idea Y también para las familias ¿No es cierto? Que son de Concon De Viñalmar De esta región Porque sin duda Es un lugar para visitar Y para compartir en familia Oscar Sumonte Alcalde de Concon Muchas gracias Por estar con nosotros Manuel Millones Consejero regional Muchas gracias también Por estar con nosotros Y a Marco Solari Presidente de la Asociación Gremial De Turismo de Concon Muchas gracias Por ser parte de este panel hoy Y muchas gracias por invitar Y a usted también Muchas gracias Por ser parte de este programa Tu Voz Local No hemos tratado Un tema Que es un tema de ciudad Son de esos temas interesantes Porque acá No solo estamos hablando De turismo Que puede significar Una función para crear empleos Tener una mejor ciudad Sino que estamos hablando De seguridad Estamos hablando De desarrollo De una mejor vida Que esté bien Usted y su familia No solo estamos hablando De una mejor vida